En la cárcel de Villahermosa se presentó una riña, en el municipio de Unión fue asesinada una mujer y en Buenaventura fue desmantelada una banda criminal. Estos hechos hacen parte de nuestro resumen judicial. En la cárcel Villahermosa de Cali se presentó una pelea en el patio 4. Al parecer, el hecho se originó por una disputa entre internos por el control de este espacio. En el hecho, hubo varios heridos, uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Por dinámicas internas de personas recluidas allí, se da una riña, luego de unos traslados, y dentro de estos salieron las personas que tenían algo de dominio sobre el patio. Cuando estas cosas pasan, hay algunas tensiones por tener el control de ese espacio, explicó Juan Pablo Paredes, secretario de Seguridad y Justicia de Cali. En horas de la tarde de este jueves se presentó un homicidio en el municipio de La Unión, donde una mujer recibió tres impactos de arma de fuego. Al parecer, la hoy fallecía, tenía reportes de captura por el delito de 20 estupefacientes. En Buenaventura, fueron capturados seis integrantes de la banda Las Palmeras, quienes presuntamente comercializaban estupefacientes en la Comuna 3 del Puerto sobre el Pacífico. Los capturados fueron identificados como alias Milena, presunta jefe de la banda delincuencial, alias Chuno, Colombia, alias Tránsito, Sorlán y alias Lucho. William Hortado Loaiza, CENSE Noticias Buga. Hay preocupación entre las autoridades del departamento, ya que se han presentado 94 homicidios de mujeres, de los cuales 10 han sido tipificados como feminicidio. De estos casos, 5 se han registrado en Cali, y los demás en los municipios de Dagua, Buenaventura, Palmira, Cartago y Tuluá. Sí, lamentablemente las cifras siguen disparadas. Estamos indignados, de verdad. Desde la gobernación del Valle, en nombre de la señora gobernadora, nosotros necesitamos que realmente los funcionarios de las diferentes instituciones adquieran un compromiso mayor. Nosotras hemos trabajado muy fuerte desde la gobernación, tratando de articular acciones con los funcionarios. Y hemos estudiado algunos casos donde lamentablemente tenemos funcionarios que no quieren adquirir el compromiso. Saben perfectamente lo que deben de hacer según la ruta de atención y no lo cumplen. La situación que vive una mujer que pertenece en el hospital San Roque de Guacarí luego de sufrir un ataque de su excompañero sentimental es uno de los últimos casos registrados en el departamento, que de nuevo prende las alarmas entre las autoridades. El caso se presentó el pasado sábado en el barrio El Porvenir de Guacarí. Ella en este momento se encuentra en el hospital San Roque. No hemos todavía logrado hablar con ella. Hemos tenido contacto con la hermana. El agresor aún está libre, no lo han capturado. Es preocupante este caso porque él amenazó. Ella está en un riesgo alto. También necesitamos que las autoridades le brinden la protección necesaria porque el agresor la amenazó y le dijo que iba a ser un próximo feminicidio. La funcionaria quien lamentó además otros casos ocurridos en las últimas semanas en el asesinato de una joven en el municipio de Roldanillo y el hallazgo de un cuerpo de una mujer en una bolsa en el barrio del oriente de la ciudad de Cali. Exigimos a las autoridades competentes, a las diferentes instituciones de que sus funcionarios sean más comprometidos frente a estos casos. Desde la gobernación del Valle la gobernadora ha destinado un recurso muy importante para fortalecer la ruta de atención. Vamos a iniciar una herramienta tecnológica en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social donde vamos a utilizar el SIS, el Sistema de Información Social que nos permita tener un seguimiento a las diferentes instituciones y a los diferentes municipios para saber si las mujeres que adquieren o que necesitan estas medidas de protección o esta garantía de sus derechos que realmente se haga lo que se debe hacer de acuerdo a la ruta y que realmente se restablezcan sus derechos. En los últimos días también se presentó el asesinato de una mujer en el municipio de Río Frío que también prende las alarmas de las autoridades en el centro del departamento.